¡Ale mamá, hasta que guste! ¡Ánimo, mamá! ¡No te eches los cuadros 5 grados! ¡Ana! ¡Ánimo, mamá! ¡Concéntrate, Omar! ¡Concéntrate, Omar! ¡Deja que labre, Omar! ¡Concéntrate! ¡Ale mamá! ¡Ese pitcher, collón! ¡Concéntrate, pitcher! ¡Tienes miedo! ¡Ese pitcher tiene miedo al pitcher! ¡Tienes miedo al pitcher! ¡Ale mamá! ¡Tienes miedo al pitcher! ¡Sí está puro! ¡Viva Pulau!